Te voy a mostrar un breve ejemplo de los videolibros que estoy preparando sobre el archipiélago de las medusas, concretamente en el capítulo 16, que es el del chamán, hay un escenario que es un microclima donde él vive, es muy frío, bien diferente al resto del archipiélago, hay lagos transparentes, bosque de coníferas, y hay algunos meses donde incluso llega a nevar, ahí es donde va Sirio a hablar con él en determinada circunstancia. También acá se desarrolla en este escenario la aventura de los árboles sagrados, donde los árboles adquieren un protagonismo principal en uno de los episodios más complicados, porque los buenos pasan a ser los malos y viceversa, es muy intrincada la historia, una historia de traiciones, malos entendidos y bueno. Las tierras frías estaban en el centro de Tritón, tenían un extraño microclima donde nevaban los inviernos y durante todo el año estaba recorrida por ríos de deshielos, la vegetación era principalmente de coníferas y retamas. Argos Pait, apodado el sabio, vivía en las tierras frías, era un chamán tan bondadoso como extraño. Un día recibió la visita de Sirio. En la visión que tuve, dijo la guerrera, no podía escapar de una serpiente. Una enorme serpiente que comenzaba a devorarme desde adentro hacia afuera. Cuando desperté, entendí que mi alma está enferma de tanta violencia vivida, tanta injusticia, tanto dolor soportado. Mi cuerpo sigue fuerte, pero necesito que cures mi alma. El alma no se cura, Sirio, dijo Argos, porque ella nunca se enferma. Por eso, no hay pociones para el alma. La que se enferma es la mente, como cualquier parte del cuerpo. El alma a veces acumula tanta tristeza que su padecimiento invade el cuerpo. Entonces, amiga mía, trata de apaciguar tu mente y le darás felicidad a tu alma. O bien, alivia tu alma, así habrás dado el primer paso para curar tu cuerpo. Se lastiman uno a otro y a la vez también se calman entre ellos, preguntó Sirio. Así es, respondió el chamán. Como la serpiente de tu visión que te inyecta el veneno, pero ella misma es la que te provee la esencia para elaborar el suero que cura. Raro sentido de la naturaleza, reflexionó Sirio. Aprendizaje quizás se llame ese sentido, dijo Argos. La mente a veces registra como lo más dañino aquello que el alma requiere para estar mejor. Debes aprender a escuchar tu música interior, Sirio, porque ella sonará siempre. Que no te aturdan esas efímeras sinfonías que a veces suenan en los alrededores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!